Supongo que me diga sobre esto desde el principio. Pero si nos ceñimos al relato escrito, el San Space interpretado por Ricardo Cortez resultaba demasiado encantador. William Dieterle fue el responsable de la segunda adaptación, un desvarío paródico en el que al menos tuvieron el buen juicio de no utilizar el nombre de San Space. Una antigua estrella Warren William y una joven Beth Davis fueron los protagonistas. Houston no quería repetir los errores de sus predecesores. Contaba con el visto bueno de Henry Blanc, amigo y productor, que le recomendó rodar cada escena como si fuera la más importante. Pero le faltaba el apoyo del estudio. Howard Hawks le aconsejó, rueda el libro, y Houston le hizo caso. Lo transcribió en formato de guión y el productor ejecutivo de La Guardia, Hal Wallis, quedó fascinado. La novela negra empezaba a contagiar su aroma al cine. No sabía si daría la talla o no, pero me concedieron un margen de confianza, una confianza muy deportiva. El halcón maltés es una obra maestra de la literatura. Así, sin más. Dasiel Hammett, su autor, había publicado en Black Mask sus primeros textos, inaugurando un realismo de la sordidez muy alejado del estilo que primaba en el género policiaco de su época y que se basaba en su propia experiencia como detective. Influido por un joven genio llamado Hemingway, el estilo de Hammett era seco y descarnado, con diálogos erigidos en auténticos duelos. Antes de atrapar al criminal, su héroe, Sam Spade, cometía vilezas, mentía y se tuteaba con los malvados. Huston fue fiel a la novela de una manera asombrosa. Planificó cada escena sobre el papel, especificando uno a uno los movimientos de cámara, brillantes por cierto. Para terminar con los recelos del estudio, el cineasta en ciernes llevó a cabo una jugada maestra. Renunció a su sueldo como director y acordó cobrar solamente como guionista, un gesto muy acorde con lo que fue su vida. En realidad, la historia del halcón maltés también tiene mucho que ver con la filosofía vital de John Huston. Una carrera de obstáculos en la que casi todo es mentira y en la que el objeto de deseo, en este caso una legendaria estatuilla recubierta de joyas, no es más que una de las múltiples máscaras del fracaso. Uno de los golpes maestros de la producción fue el reparto. La turbulenta vida personal de Mary Astor incrementaba su aire de mujer de dudosa moral. Resulta imposible imaginar a otro actor como el untuoso y jovial hombre gordo. Y sin embargo, esa fue la primera vez que el veterano actor de teatro, Sidney Greenstreet, se puso delante de una cámara. El magistral protagonista de M, Peter Lor, parecía haber nacido para meterse en la piel del pusilánime y a ratos bravo con Joel Cairo. Pero Lor siempre parecía haber nacido para interpretar el personaje que le tocaba en suerte. Elijah Cook bordó su matón de tres al cuarto oscamente tímido. Más tarde, este actor de aspecto quebradizo escribiría algunas de las mejores líneas del género. Solo una vez se permitió Houston escapar a las especificaciones de Hammett, cuando escogió a Bogart, muy lejos todavía de ser una estrella, para encarnar a Sam Spade, el satanás rubio. La intención original era que George Raft la interpretara. Pero no aceptó el proyecto porque no quería confiar su carrera a un director joven, a un novato. Y Bogart, para mi secreta satisfacción, fue su sustituto. Bogart se entregó por entero al personaje y lo humanizó. Spade era implacable, pero en su rostro se reflejaba su lucha interior. ¿Sabes si me amas o no? Quizás lo haré. Tengo algunas noches rotas después de que te envíe, pero eso va a pasar. Tras ocho semanas de rodaje, el halcón maltés vio la luz el 18 de octubre de 1941, hace ahora 70 años. Pero si algo caracteriza a la primera película de John Huston, es el haber otorgado carta de identidad al cine negro. Un cine anticipado por los gángsters de la década de los 30, que bebe del expresionismo alemán, del realismo poético y de los melodramas de Stenberg. En los 40, la sombra de la guerra incita al pesimismo y el cine, como espejo de la realidad, muestra un mundo en descomposición, poblado por hombres depravados, mujeres amorales, seres roídos por la ambición. Las fronteras entre el bien y el mal se desdibujan en el reino de la ambigüedad moral. Tras el halcón maltés, las cámaras abandonaron los decorados, pero en el exterior, la atmósfera siguió siendo turbia. Las calles lluviosas, las composiciones asimétricas, la iluminación escasa y contrastada, y el aroma de fracaso permaneció inalterable. Y si alguien sabía algo sobre el fracaso, ese era John Huston. Quizás por eso, la frase emblemática de la película, en realidad, no fue escrita por Daciel Hammett.